Sacoro, sacoro, nido, sacoro, cojo del macho, que te repani, que te repani, que te repani, pato repani, pato repani. Sacoro, sacoro, nido, sacoro, cojo del macho, que te repani, que te repani, pato repani, pato repani, pato repani. Sacoro, sacoro, nido, sacoro, cojo del macho, que te repani, que te repani, pato repani, pato repani. Sacoro, sacoro, nido, sacoro, cojo del macho, que te repani, que te repani, pato repani, pato repani. Sacoro, sacoro, nido, sacoro, cojo del macho, que te repani, pato repani, pato repani, pato repani. Sacoro, sacoro, nido, sacoro, cojo del macho, que te repani, pato repani, pato repani, pato repani, pato repani. Sacoro, 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 nido, sacoro, cojo del macho, que te repani, pato repani, pato repani. Kinona, pato repani. Gracias.